Me acabo de enterar de mi club. ¿Tu club o está cumpliendo años? Está cumpliendo años, yo recién me entero. ¿Vos formaste parte del club antes? ¿Volviste? Pero mis primeros pasos de baile fueron acá. Toma, contame un poco de eso. ¿Hacían baile los fines de semana? No, no, todos los sábados. En el Club Alén, en San Martín. ¿Y hacías competencia de baile? ¿Cómo? Con mi hermano. Yo soy hermana de Lucas Sueldo. Y falleció, y ahí hizo 40 años. Sí, ya 40 años. ¿Y recordás cómo era eso con él? ¿Se preparaban en la semana? No, nada. ¿Nada? No. Siempre fui muy bailando. ¿Y ganaban premios? ¿Qué ganaba, por ejemplo? Copita, algo así. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba la fiesta vos? Y me sigue gustando con mis 73 años que tengo. ¿Y hoy viniste a ser parte de este pendejo? No, yo me fui a un lugar y me dice, ¿no has ido al Atlético? No, le digo, ¿qué hay? Y dice, ay, nomás me puse el saco y me vine. Porque además, bueno, no solamente que forma parte de la comunidad, parte de tu historia. De mi historia y ser del barrio. Y soy del barrio. Y soy de Atlético. Y ver de nuevo la vida que tiene el Club. Y ojalá que se ponga hermoso. ¿Y si vuelve en los bailes, participa? Participo en lo que sea. ¿Vos decís que ganás todavía? ¿Cómo? ¿Con quién bailarías? ¿Quién sería hoy tu pareja? No me interesa. ¿No te interesa? No hay que... Porque bailo de todo. ¿He hecho el de saco en él? ¿Te animás? ¿Cómo andará para el baile? No, no, es muy chico para mí. Lo conozco de chico. Bueno, si sí es el campeonato de baile, ya sé a quién voy a llamar para que me represe. A la Rosita Sueldo.